independientemente de la historia que ella nos cuente la historia que ella nos ha contado donde yo sé que lo primero que muchos me han escrito es oye pero porque hablaba porque hablaba así de de luís de llano en un principio y ahora cambia la narrativa el caso de de sasha es la verdad es que yo creo que son muchos yo no conozco a una sola mujer que no haya vivido algún tipo de acoso algún tipo de abuso abuso de poder abuso de confianza es una realidad que muchas de nosotras ganamos menos es una realidad que muchas veces por ser mujer yo alguna vez me ha tocado escuchar diálogos como de oye me pasó tal cosa y te contestan y entonces fulanito me empezó a coquetear y escuchar como el papá o el tío o el novio dicen pues que hiciste para que él pensara eso de ti no nos siguen culpando siguen pensando que somos nosotras siguen diciendo que existe un tema de claro es que tú ve como te vistes ve como te mueves ve lo que haces y yo creo que el caso de sasha stokoll independientemente de como yo de cómo haya ocurrido es una hay muchas gracias pato delta muchas muchas gracias por tus palabras tan bonitas muchas gracias galila gonzález gracias a todos pero bueno siguiendo con el tema de sasha creo que el tema de sasha independientemente de la historia que ella nos cuente de la historia que ella nos ha contado donde yo sé que lo primero que muchos me han escrito es oye pero porque hablaba porque hablaba así de de luís de llano en un principio y ahora cambia la narrativa pues claro y además mañana con gustavo adolfo vamos a analizar una 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 pues una 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 este una entrevista que le da gustavo adolfo infante donde ella habla muy bien de luís de llano entonces claro que entiendo perfecto que mucha gente se haga esa pregunta sin embargo creo que si nos obliga a reflexionar mucho más allá se trata de sasha que nos da que nos da sin duda alguna la oportunidad de reflexionar de alzar la voz de darnos cuenta que no hay tiempo para para poder defendernos y que hay delitos que aunque puedan prescribir legalmente la prescripción es el tiempo que tienes para ejecutar una acción aunque aunque prescriban emocionalmente te siguen haciendo daño que hay heridas que llevas toda tu vida toda tu vida toda 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 tu vida no entonces por supuesto que bueno que dice dice alguien y tiene toda la razón yo nunca me he visto de morado dice soy música yo nunca he visto de morado pero nunca atacado a otra mujer esa es la sororidad no es vestirnos de morado la sororidad es apoyarnos entre nosotras no este no pues yo creo que actualmente no dejo que nadie me humille pero anteriormente ni cuenta te das que alguien te odia te lo juro o sea de verdad también me costó a trabajo entender que me podía odiar a alguien a quien yo nunca había pero que yo nunca le había hecho daño yo creo que esa ha sido una gran lección para mí ahora sí vamos a ver yo nunca me he visto de morado pero jamás atacado a una mujer me parece muy bien no y soy muy directa pues sí la verdad es que sí soy muy directa ahora sí vamos a ver la escritura de sasha porque les juro que es sorprendente la inteligencia de sasha la cultura de sasha es una mujer culta vamos a ver la escritura de sasha aquí está ya la están viendo ok uno esta es como un colar que le hace a un fan donde hay como varias en varios momentos esta es la primera que tenemos y quiero que vean que también es la más grande esta que está aquí donde está ella muy jovencita es también es la más grande qué características había aquí bueno pues era más vanidosa era además más complicada y vemos como hay otros momentos donde pasa por depresión como aquí que la escritura va totalmente descendente entonces ahora la zona media es muy pequeña lo cual nos habla de problemas de autoestima todas estas que son torsiones que ven aquí como si tuviera la firma torsiones es sufrimiento y aquí vemos a una mujer que es concreta que es buena para los negocios que es también es directa que también es franca aquí el sasha sokol es totalmente elegible lo cual nos habla de una mujer que es honesta a una mujer que no le gusta mentir tiene un gran liderazgo o sea sasha es una mujer es una gran líder de donde está donde se paga donde se pare y donde se ponga entonces es una mujer inteligentísima es una mujer que además es muy observadora es una mujer analítica claro el abuso cree falta de autoestima por supuesto que sí claro que sí y además no solamente la uso sino imagínate ser tan famosa siendo tan chiquita andrea la garretta como es no la garretta es muy buena persona andrea la garretta es una persona que por ejemplo si tú ahorita le marcas y le dices hoy andrea fíjate que me duele mucho el cuello y me siento mal por tal tal andrea la garretta te ayuda si tú le dices algo andrea andrea te ayuda nuestra jefa que es andrea rodríguez a cualquier hora que tú le marques y que tú le digas hoy andrea fíjate que me pasó o no sé no a veces no nada más ese trabajo andrea rodríguez yo le he contado cosas como mucho más personales y le digo oye fíjate que me pasó esto qué opinas no o me pasó esto qué opinas este le tengo esa confianza andrea rodríguez para mí es un privilegio poder trabajar con ellas porque son buenas personas yo creo que de andrea la garretta se ha generado un mito que a veces es muy cruel con ella porque de verdad no es una mala persona no anda viendo a quien molestar no anda viendo a quien hacerle daño yo creo que está muy en su rollo pero si es o sea si es alguien que si tú le hablas a veces a veces le dices oye me duele el cuello que me pongo te lo dice porque es como muy mamá y también andrea rodríguez que es nuestra jefa es como muy mamá hecho en general me llevo muy bien no por ejemplo a shanik y yo somos grandes amigas grandes amigas o sea somos amigas de estarnos escribiendo de estarnos contando cosas pero la gente puede creer otra cosa y está bien porque además mi trabajo también es entretener en el programa es darles de qué hablar y qué platicar y que todo no pero también hay que tomar en cuenta que nos queremos porque yo llevo más de 10 años trabajando en hoy imparablemente y que me gusta el concepto y que además es un programa el que acabas queriendo mucho de verdad lo quieres mucho porque es un lugar bonito ahora imagínense cómo me vería yo hablando mal de mis compañeros de trabajo que diría de mí como persona hablaría muy mal hablaría muy mal muy mal muy mal yo no podría hablar mal de mis trabajos de la gente con la que trabajo porque además así como que como les comento que de repente te quieren contratar en algunas marcas o algo y te quieren que todo sea por intercambio cosas así que dices oye no o sea mí págame no o gente en las sociales que te dicen no no yo no quiero pagar por tu grafología pues oye no y creo que en méxico creo que en méxico usamos mucho esto no la verdad no esté igual a yo les agradezco muchísimo que estén aquí les agradezco inmensamente y bueno creo que analizar a sasha es analizar a una mujer muy inteligente a una mujer que además ha evolucionado a una mujer que ha decidido no hacer a porque el tema tanto mis ojitos siempre dibujo ojos siempre no crean que es la primera vez o que es algo malo ni bueno simplemente como son mis garabatos me gusta me gusta mucho hacer mis ojitos me gustan mucho y antes los pintaba en grande así me divertido o sea me divertía mucho 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 haciéndolo o sea me encantaba entonces hablando de sasha no no es una mujer mentirosa no es una mujer si es una mujer buena para los negocios también hay que reconocerse lo hay que es que estoy viendo la firma es una mujer astuta y muchas veces en ella yo creo que a los 14 años si te puedes enamorar de una persona mayor porque estás deslumbrada porque estás en porque estás deslumbrada porque además te generan te generan una mayor seguridad te hacen sentir más protegida entonces sí creo que te puedes enamorar de un mayor y sobre todo en un contexto social que hay que reconocerlo no ve mal que una mujer chiquita ande con un hombre grande en cambio si vería mal que una mujer grande con un hombre chico porque para eso también somos les digo yo creo que sí hay un gran tema de hipocresía entre entre nosotros no le tenemos miedo a las palabras le tenemos miedo a la verdad no y sasha por supuesto que ha evolucionado y creo que lo que hace sasha nos obliga a reflexionar a todas absolutamente a todas y a todos también morita digital